SINGEKI NO KYOJIN Lo que creo que desde que abrí este canal y comenzó a ser un poco más conocido es que me están pidiendo que hable de este manga anime y ahora que me puse al día, lo cierto es que tengo muchísimo que decir al respecto. Pero antes de comenzar de lleno con lo que es el vídeo, les recuerdo que este canal existe gracias a mis queridos Patreons, mis amados mecenas y les recuerdo que ustedes también pueden apoyar el proyecto que es Marina Golondrina a través de esta plataforma. Les dejo el enlace en la descripción para que puedan ver las recompensas que ofrezco que espero les resulten atractivas o entretenidas. Y ahora sí, tras esta breve pausa comercial, volvemos con Shingeki no Kyojin. No es de extrañar que la gente me pidiera tanto que hablara de la serie y desde el comienzo supe que llegaría el momento de hacerlo, era algo inevitable. No en vano, Shingeki no Kyojin ha sido una de las obras recientes del medio que más impacto han causado y no es para menos, con sus aciertos y sus fallas, proponía una historia que, sobre todo cuando salió, resultaba bastante novedosa. Más allá de aspectos superficiales, era evidente que la serie estaba intentando algo y entre unas cosas y otras tuvo un fuerte impacto entre el público. Fue, por ejemplo, el uso acertado de un gore moderado para generar tensión y dramatismo, la voluntad de hablar de temas interesantes de una forma nueva, una animación trepidante en el caso del anime y un manejo soberbio de la tensión que nos mantenía a todos al borde del asiento en cada escena. Y todo este conjunto de elementos tuvo como consecuencia que la serie se volviera llamativa y destacara de entre sus contemporáneas. Quizás, sobre todo al principio, tenía algunos problemas de escritura, pero no importaba porque poseía algo que hacía que siguiéramos allí y en ascuas sobre qué iba a ocurrir a continuación. Y eso, temporada tras temporada, capítulo tras capítulo, hasta el momento presente. No se puede negar que lo que ha supuesto Shingeki no Kyojin a nivel de la industria y a nivel cultural es importante, y lo que implique su legado es probable que recién ahora lo estemos pudiendo imaginar. Y si dudan de esto, solo miren lo que ha supuesto su cuarta temporada o el caos que se desata en Twitter cada vez que se revelan spoilers de los próximos capítulos del manga ahora que nos estamos acercando a la recta final. Sin embargo, no voy a hacer ahora un análisis exhaustivo de Shingeki no Kyojin a nivel discursivo, porque para eso, ya que vamos a terminar la serie en nada, prefiero esperar hasta ver el final y poder asentar mis ideas. Y es que, como dije, es una obra que da para muchísimo análisis y prefiero tomármelo con calma. En su lugar, y para inaugurar el espacio de esta serie aquí en el canal de Marina Golondrina, voy a centrarme en un momento que me parece clave, porque condensa lo que vino antes e implica muchas cosas hacia el futuro, dentro de uno de los arcos que además es de los que me parecen mejor logrados dentro de toda la serie, la decisión de Levi en el retorno a Shiganshina. Y es que no les mentiré, este momento me parece uno de los mejor construidos de toda la serie, tanto a nivel emocional, por cómo estructura el drama humano, como a niveles más discursivos, ya que, siento yo, mucho de lo que Shingeki no Kyojin pretende transmitir como obra se anuda en esta parte específica. Pero, antes de entrar de lleno en el meollo del asunto, demos un poco de contexto para situarnos en el momento y lugar precisos, para entender la importancia de este instante en específico y el por qué resulta tan relevante a la hora de construir todo el discurso de la serie. Y, por supuesto, y como siempre, aclaro que todo lo que diga aquí es nada más que mi perspectiva personal, que no tiene por qué coincidir con la de nadie más. Sobre todo en este caso, hablamos de una obra con bastantes matices y, por ello, las interpretaciones pueden ser muy diversas también. Y, dicho eso, para poder enfrentarnos a todo este tema, creo que es necesario intentar responder una pregunta dentro de lo posible. Y esta es... ¿Qué trata exactamente Shingeki no Kyojin? Tal como yo lo veo, Shingeki no Kyojin tiene dos temas principales profundamente entrelazados. Uno es la libertad y la búsqueda de esta, y, por tanto, también la represión y el encierro. Y el segundo son las consecuencias de deshumanizar al otro, incluso si es enemigo. La importancia de entendernos como especie y no como naciones o grupos aparte, y no buscar ni crear excusas con las cuales destruir las posibilidades de entendimiento. Es precisamente a inicios de este arco de retorno a Shiganshina que se establece una idea muy importante a través de las palabras de la madre de Eren y que éste mismo recuerda. Todos somos especiales por el solo hecho de nacer. Todos nacemos especiales y libres. Por tanto, se establece que toda vida humana tiene un inmenso valor y que, aparte, la libertad, esa libertad que se ansía tanto por parte de los personajes, es un derecho de nacimiento. Pero que todos los seres humanos nazcan con este derecho y con una vida valiosa que merece ser defendida, no quiere decir que ese derecho pueda ser ejercido o disfrutado por ellos. Y es que los personajes de Shingeki son todos, de una u otra forma, privados de esa libertad. También, aparte, esta pérdida de la libertad puede ser física, como queda representado con las murallas de Pardis y los muros de los guetos de Marley, o mental, como muestra el adoctrinamiento al que diversos personajes durante la historia son sometidos, impidiendo que puedan tomar sus propias decisiones, elegir en qué creer o decidir qué hacer con sus propias vidas. Se nos muestra, tanto en Pardis como en Marley, que las personas son privadas de estos derechos fundamentales a la vida y a la libertad, bajo el designio de unas entidades más poderosas que decidan cuánto y qué tienen que saber sobre su propia historia, en qué deben creer o cómo es que vivirán sus vidas. A esto se suman las palabras de Kenny Ackerman, que le regala a Levi al momento de morir. Todos necesitamos ser esclavos de algo, porque la libertad también es algo a lo que se puede renunciar voluntariamente, entregándola a cambio de otra cosa que nos permita enfrentar el vacío. Pueden ser sueños o anhelos, causas que proteger, o vicios que anestesien nuestra angustia existencial. Y aún más, pasa que si cada individuo ejerce su libertad, inevitablemente aparecerá el conflicto, porque los intereses de unos y otros chocan. Esto se refleja con varios momentos y diálogos a lo largo de la obra, que dan a entender posturas pesimistas, como Erwin diciendo que sólo cuando queda una única persona en pie sobre la faz de la tierra habrá paz, como también vislumbrando posibles soluciones. El padre de Sasha hablando con ella sobre la necesidad de abandonar sus antiguas formas de vida para poder trazar una convivencia entre ellos y los refugiados venidos de la muralla exterior. Como fuere, todo pareciera indicar que Shingeki apunta a la búsqueda de una libertad negociada entre todas las partes, que concilie estos derechos de nacimiento a ser libre y a vivir. No es válido lograr la paz a costa de despojar a otros seres humanos de sus derechos, del mismo modo que no se debe ejercer nuestra libertad a costa de los derechos ajenos tampoco. Como dice Kenny Ackerman Pero quizás el problema no está en la renuncia de nuestra libertad, o a una parte de esta más bien, sino para qué y en qué términos estamos renunciando a ella. Si es desde la conciencia, el conocimiento, la comprensión y el acuerdo como una elección propia, o si es desde la manipulación de un poder ajeno a nosotros. Por otro lado, aparte de toda esta reflexión, tenemos de nuevo aquella idea de nacer especial, o más bien ser especial solamente por el hecho de haber nacido y existir en este mundo. Esto, aparte de ser, como ya dije, otro derecho de nacimiento a la vida, es también algo que se relaciona con esta idea de deshumanizar y humanizar al otro. No voy a ahondar mucho aquí porque ahondaré en esto mucho más cuando haga el análisis de Shingeki no Kyojin al completo, lo mismo que también con el asunto de la libertad. Pero aparte de todas las implicaciones que supone para personajes clave dentro de este arco, como Rainer o Bertholdt, y sobre esa misma búsqueda de diálogo que mencionaba antes, tiene un implícito muy importante. Cada vida es valiosa y, por tanto, cada vida es insustituible y única. En estos términos tan humanistas, no podemos hablar de que unas vidas valgan más que otras. Durante toda la serie, y sobre todo en este arco, se habla mucho de esto, de cómo cada muerto ha sido un escalón hacia el punto presente de la historia, como cada victoria costó muchísimas vidas, y en cada paso se han perdido muchísimas de estas insustituibles y especiales existencias. Por eso es que se debe seguir luchando, como dice Erwin, para darle sentido a las vidas y muertes de estas personas que se perdieron, y confiando en que sus compañeros sobrevivientes les den un sentido a sus vidas y muertes también. Las pérdidas humanas importan porque se pierden cosas de incalculable valor con cada una de ellas. El mismo Eren se da cuenta de esto cuando menciona que se había acostumbrado a que la gente muriera por él, como dándolo por hecho, cuando era algo mucho más básico y vital. La gente no estaba muriendo por Eren, porque este fuera importante. Estaba muriendo por la humanidad como concepto y la libertad de toda ella. De nuevo, sobre lo que implica para unos personajes convencidos de estar luchando por la humanidad, descubrir que sus enemigos han sido todo el tiempo en realidad otros seres humanos, y qué tan devastadora es en sus propios valores y convicciones esta revelación, es algo que me guardo para el próximo vídeo. Pero me parece que es importante tenerlo en mente. Esta gente en este momento de la historia no lucha por un país o nación, lucha por la supervivencia de su especial completo. Y lo recalco porque me parece conceptualmente imprescindible tenerlo en cuenta para entender a los personajes y sus conflictos, tanto en este arco y escena como durante el resto de la serie. Es muy diferente hacer la guerra contra titanes, que tal como se presentaban en un inicio eran antes desastres de la naturaleza que otra cosa, como si fueran una plaga, que hacer la guerra contra otras personas. Esta idea ya se plantea en el arco anterior de la insurrección, y sobrevuela la serie desde que supimos la identidad de Annie. Pero es a partir del retorno a Shiganshina, y su conclusión que esta idea se asentará por completo sobre nuestros personajes, y sobre nosotros como lectores o espectadores. Y ya teniendo todo esto presente, podemos pasar a hablar de este momento que, en mi opinión, resulta tan crucial dentro de la serie, la decisión de Levi Ackerman. El arco del retorno a Shiganshina se construye de manera excelente desde su inicio. Llegamos a una ciudad en la que se nota que no hace mucho vivía gente, que tuvo que abandonarla como pudo. Las casas, tal cual fueron dejadas, están invadidas por la vegetación, y por aquí y por allá se pueden encontrar vestigios de una vida cotidiana que quedó interrumpida, herramientas abandonadas en las calles, un juguete, una sartén en un puesto del mercado, una escoba de alguien que barría la entrada de su casa y que abandonó al salir corriendo. Todo esto impregna de una melancolía el lugar. Es donde comenzamos, donde nuestros protagonistas vivieron y perdieron todo. Es también significativo que la muerte de Bertholdt y su conflicto se dé aquí. Esas son las puertas que él derribó, esa es la destrucción que él permitió. Y ahora, tras haberse infiltrado entre los ciudadanos de Pardis, haberlos conocido y haberlos amado, tiene que resolverlo en el mismo lugar en que empezó todo. La batalla es durísima. Vemos a quienes fueron amigos, intentar conciliar su dolor interno en una pelea contra personas a las cuales llegaron a querer. La crudeza de esos momentos es buenísima, y tenemos escenas brillantes como, por ejemplo, Connie y Sasha poniéndose a llorar después de creer haber matado a Reiner, a pesar de que a la hora de atacarlo no dudaron ni un segundo en hacerlo, porque esto es matar o morir. O también la frustración de Armin al percatarse de que es imposible siquiera poder mediar una palabra con ellos. Por otro lado, tenemos a Erwin dividido entre su deseo de conocer la verdad, por fin, y su voluntad de sacrificio, renunciando a todo para dirigirse, junto con los reclutas, a lo que sabe que será una muerte segura, pero convencido de que con eso dará sentido a las muertes de sus camaradas y a su vida, abriendo el espacio para que otros puedan luchar su batalla, y pasando la antorcha a quienes vengan después. Y a Levi, aceptando el sacrificio de su amigo, sabiendo que es lo correcto, lo que toca, porque ese es el camino que ambos decidieron recorrer juntos. Tras la batalla, que se ha vencido a costa de unas incalculables pérdidas de todas esas preciosas vidas que no regresarán, es justamente que Levi debe tomar la decisión de si merece la pena dar la posibilidad de vivir más tiempo a Erwin o a Armin. Es especialmente significativo que este momento le corresponda a Levi, y es que este personaje ha mantenido todo un discurso sobre lo que implica tomar decisiones en este tipo de circunstancias muy potente. Por eso, aquel que habla de nunca arrepentirse de las decisiones que toma, lección que, por cierto, aprendió de Erwin, es el encargado en el relato de tomar esta decisión tan trascendental. Creo que a nivel narrativo y argumental la decisión está clara. Erwin ya había dado todo lo que debía dar a esta historia, ha cumplido su papel, mientras que Armin no. Pero, ¿está bien justificado lo que sucede en el interior mismo de la historia y desde los propios personajes? Y es aquí que las cosas se ponen interesantes. Eren y Mikasa desean que se salve Armin, pero Hanji, Flush y el mismo Levi, en un principio, consideran sin lugar a dudas que la opción que más beneficiará a la humanidad es Erwin. Se supone que la decisión no debe tomarse en base a los sentimientos, sino en base a lo que racionalmente parecerá mejor. Es por eso que, en primera instancia, los deseos de Eren y Mikasa son dejados de lado. Pero surge un problema, y es que incluso apartando el lado implícito que mencionábamos antes sobre cómo todas las vidas valen lo mismo, ¿Es Armin alguien de quien se pueda prescindir fácilmente? Evidentemente no. De hecho, el mismo Erwin lo puso al mando a pesar de ser solo un recluta, porque reconocía como el cerebro de Armin los había sacado de más de un atolladero. Y es que él fue quien dio con la solución a más de un problema dentro de la historia, y una y otra vez ha sido quien ha dado con las claves para la victoria. En este mismo arco fue Armin quien supo dónde se escondían Reiner y Berthold, y fue él quien, mediante su propio sacrificio, fue capaz de idear la estrategia correcta para acabar con este último. Es una persona extremadamente valiosa incluso en su inmadurez. Erwin, por supuesto, no es menos, y mencionar el por qué es importante parece casi redundante. Es un brillante líder que llevó a la Legión de Reconocimiento lo más lejos que ha ido nunca. Humanista en sus convicciones, pero ambicioso, y con la suficiente sangre fría como para sacrificar lo que se deba con tal de conseguir la victoria que sabe que es para toda su especie. Esto es interesante porque plantea un conflicto para Levi. ¿No está él, al igual que Eren y Mikasa, tomando la decisión tan rápido y seguro debido a sus propios sentimientos? Y algo aún más profundo que eso. Y es que si en La Razón no encontramos la respuesta correcta, lo que nos queda es precisamente eso, lo emocional y lo instintivo, sensaciones y corazonadas. Creo que un punto determinante para que Levi se decida por Armin son las palabras de Eren al respecto. Cuando este le ruega, dice dos cosas muy importantes, y que se volverán muy relevantes en el futuro de la historia, al punto de que una de ellas podría incluso tomarse como una predicción de lo que va a acontecer. La primera es cuando dice que Armin, de entre todos, fue el único que genuinamente luchaba por la libertad, y que mientras él mismo solo quería matarlos a todos y concretar una venganza, Armin quería ver el mar. Ver el mar como una promesa de libertad, no para sí mismo, como dejó claro en su momento de sacrificio, sino como una promesa para toda la gente. Es la idea de salir a un mundo que se les negó para poder descubrirlo. La libertad en el sentido más puro que le otorga esta idea de derecho humano. La segunda es casi un vaticinio y es la siguiente. Y es que es verdad, Armin desde el inicio de la serie se mostró como una de las personas más nobles de todas, y ese anhelo por ir más allá de las murallas fue siempre genuino y parte de él. De hecho, fue Armin quien le dio a Eren la conciencia de que en el fondo estaba encerrado. No pelea por venganza, por proteger a los suyos o por demostrarse algo a sí mismo. Pelea genuinamente por la humanidad en tanto especie, y porque cada individuo pueda ejercer la libertad de tener información, conocer el mundo de primera mano y saber de él no a través de doctrinas ajenas, sino de lo que le puedan transmitir sus propios sentidos y pensamientos. No solo estaba luchando bien, no solo era un cerebro privilegiado que había resuelto una y otra vez diversos problemas, es que era esa persona que siempre, cada vez, peleó por las razones correctas, y sin perder de vista que era lo más importante, conquistar esos derechos a la libertad y a la vida que les fueron negados a los ciudadanos de Pardis. Por su lado, Erwin nos presenta una situación muy diferente. Yo no estoy para nada de acuerdo con esta idea que está bastante extendida, que dice que él se estaba corrompiendo. Creo que Erwin Smith fue, de hecho, un personaje noble hasta su final, o al menos así siempre lo he percibido, y su deseo personal de saber la verdad no deja de ser algo completamente válido y comprensible, y compatible con sus objetivos de liberar a la humanidad. Por supuesto es un personaje complejo, que presenta grises, pero no diría en ningún caso que es corrupto, sobre todo teniendo en cuenta su sacrificio final y la convicción férrea con que se encamina hacia su muerte. Pero lo que sí es cierto es que Erwin estaba en ese momento caminando en la fina línea que separa lo que es un sano sueño, un objetivo que te motiva, de la obsesión malsana. La idea de Kenny Ackerman sobre que todos necesitamos ser esclavos de algo, emborracharse de alguna causa, no solo apuntaba a la libertad renunciada, sino también aludía a algo mucho más primario, la necesidad de anestesiar la propia angustia y dolor mediante la idea de vivir para algo, un propósito que diera un sentido a cada dolor, cada pérdida y cada culpa. Es a esto a lo que se refería Levi al decir que Erwin se había vuelto un demonio. No un demonio porque realmente estuviera corrompiéndose, sino porque estaba renunciando a su humanidad pedazo a pedazo, escudándose en ese deseo que cada vez lo arrastraba más hacia la obsesión. Cuando va a inyectarle, incluso en sus momentos finales, Erwin sigue delirando con ese mismo instante que de niño lo dejó capturado en aquella búsqueda. Pero el gesto de alzar la mano es más que el delirio. Parece también una señal, como si le dijera a Levi, yo no, o ya fue suficiente. Al final, la muerte de Erwin es cruda, como todas las de la serie. Mientras Levi hace el intento de despedirse, este pierde el aliento muriendo y dejando al que fuera su amigo, camarada y subordinado con las palabras atragantadas en la garganta. De fondo, vemos como un Armin Titán devora a un Bertholdt que recrea en sus últimos momentos la muerte de Marco, aquel camarada que dejó ser devorado para salvaguardar su secreto. No hay gloria ni grandiosidad porque estamos presenciando un hecho trágico. Esto nunca debió pasar y esta decisión nunca debió tener que ser tomada en primer lugar, porque ninguna existencia es más valiosa que otra, ninguna vida debería estar por encima de las demás. Entonces, ¿fue la decisión de Levi coherente? Yo pienso que sí, totalmente. Corresponde con su relación con ambos personajes, con el desarrollo de los acontecimientos y con los mensajes de la obra en su totalidad. Permitió el pase de la antorcha, confiando en que Armin le diera un significado a la muerte de Erwin y en esas cualidades del joven recluta que Eren resaltó, luchar por los motivos correctos. Por otro lado, ¿fue la decisión correcta? Esto es algo que la misma serie deja sin responder del todo y cada uno de los personajes tiene una idea diferente al respecto, como probablemente también cada uno de los espectadores. Pero precisamente ese es el punto. Ninguna vida vale más que las otras, así que no había una decisión correcta en ninguno de los sentidos. Ambos eran insustituibles, y perderles deja coja a una legión de reconocimiento diezmada y a la humanidad que confiaba en ellos. Por eso precisamente era Levi, aquel que no importa qué, no se arrepiente de las decisiones que toma, quien debía elegir en este caso. Por último están las cosas que esta escena, que esta decisión y todo el discurso que la rodean implican para el futuro de la historia. Y es que si están al día con el manga, sabrán que aquellas palabras de Eren sobre cómo quien salvaría a la humanidad sería Armin resuenan fuertemente. Porque Shingeki no Kyojin se plantea como una historia ante todo trágica, donde los personajes se enfrentan a una batalla que no debería corresponderles, donde siempre se pierde más de lo que se gana porque cada victoria cuesta hasta el último aliento que se puede dar. Y solo sirve para descubrir que hay más y más y más, como nos señala un descarazionado Eren al día que llegan al mar al finalizar la tercera temporada. En palabras del documental brasileño La Isla de las Flores, El ser humano se diferencia de otros animales por el encéfalo altamente desarrollado, por el pulgar oponible y por ser libre. Libre es el estado de aquel que tiene libertad. Libertad es una palabra que el sueño humano alimenta y que no hay nadie que la explique y nadie que no la entienda. Y si no la podemos explicar, aunque la entendamos, ¿cómo se consigue o se construye? ¿Cuántos enemigos se han de acabar para que todo aquel tormento cese y se pueda ejercer el derecho de nacimiento a ser libre? ¿Y cómo acabar con un conflicto que surge de la deshumanización irremediable de un enemigo que ni queremos escuchar ni quiere escucharnos? ¿Cómo se llega al centro de este problema? ¿A través de siglos de agresiones, opresión, adoctrinamiento, tergiversación de la historia y encierro? Quizás, igual que no se puede explicar la libertad, no se puedan responder claramente todas estas preguntas. Las respuestas son necesariamente tortuosas y se perderá y se ha perdido muchísimo en el camino. Pero es probable que la persona indicada para hacer frente a estos desafíos sea más que alguien que derribe muros o que enfrente grandes enemigos, sino una persona capaz de tender puentes y mirar al otro lado de estos desde toda su humanidad. Es probable que sea alguien como Armin Arler. Si les soy sincera, este video me ha costado mucho. No por no tener mis ideas claras, sino porque siento que de verdad es un momento muy complejo que implica demasiadas cosas para la serie. Y sí, quizás debería haber hablado de algún asunto más actual, pero siento que es un punto tan importante de la historia que no me sentía capaz de dejarlo pasar. Y es que Shingeki no Kyojin es una serie que hace pensar y que plantea asuntos bastante fuertes a través de sus personajes y los conflictos y vicisitudes a los que tienen que hacer frente. Por lo demás, yo soy Marina Golondrina, los invito a recordar siempre y en toda circunstancia que el de enfrente, tanto como ustedes, tiene derecho a vivir y ser libre. Y espero que este video les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo.